A quien no le baje Prendemos de todos los sabores Cuando a ella le gusta que ella hable de amores Su aroma a chanela hace que me enamore Cumplimos fantasías y de las mejores Tú no me lo sé, por eso es que ella usa eso celo conmigo Y su piel, ya yo la navegué Es que su movimiento me tiene enloquecido Baby flow, tú quime Mami, pendiente a mi carrera Martín, que es lo que Raimel Almeida Yo, y WayCity represent Coco la potencia en the mix